¡Suscríbete! Para aprovechar, 27 años para aprovechar la cámara, porque la televisión es tiempo muy corto. ¿Y cuántas producciones? 38. Pues amigos, es un honor de verdad verlos, esos ojitos verdes inolvidables que estamos viendo aquí. Y les voy a dejar este micrófono para rogarles y solicitarles que por favor le manden un saludo rápidamente a Televisa, Canal 3, cantándome un pedacito de la canción, si usted quiere. Claro que sí, Félix. ¿Está usted de acuerdo? Entonces me quito de aquí y le dejo el micrófono. ¡Suscríbete!